Las brisas Las brisas de luna traían los sueños tan tuyos como nuestros recuerdos Paisajes llenando rincones de viejas esperanzas No sueltan mis manos todavía como un niño descubrí la vida Las flores del aire pariendo nostalgias de noches desveladas Me acercan memorias, pedazos de vida que amarran nuestra historia Dejando tu pecho como un nido para volar mi propio camino De tanto extrañarte te volviste una canción Elijo recordar, vivir y soñar Pintas de mil colores con tu risa y tu bondad La fuerza de tu andar tan simple como el mar Abrazos del alma que hoy me lleva tiernamente a ti Sintiendo la tierra Caminas al norte siempre con pies descalzos Tejiendo en olvidos Destellos que nacen forjando tu destino Tan libre como hojas que en otoño Vuelan al viento buscando su retoño Te suelto en canciones Mi modo sencillo tallando la nostalgia Con hilos tensados Seis notas matizan mil noches cobijando Poemas, la luna y la esperanza Obillitos rasgándonos el alma De tanto extrañarte te volviste una canción Elijo recordar, vivir y soñar Pintas de mil colores con tu risa y tu bondad La fuerza de tu andar tan simple como el mar Abrazos del alma que hoy me llevan tiernamente a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!